buenas chicos cómo están aquí y son suárez en un nuevo vídeo de aceto corsa que es un juego que no subo hace muchísimo tiempo y de hecho hace mucho tiempo que no subo un vídeo estoy solo en los directos y no puede ser y nada hoy toca un vídeo que se suben a muchísima más calidad que los que los directos obviamente y nada para el día hoy traemos el porsche panamera turbo no me acuerdo qué motor trae este auto pero podría dejar en la descripción más o menos este los las características que tiene una cosa que quiero que vean al lado un auto de calle el tamaño de sus cubiertas o sea es un auto ya es un sedán y ahí tiene todo el control del aire acondicionado todo está muy bonito a mí no es que sea mi auto favorito pero bueno pues tiene buena pinta vamos a ver y en el mítico circuito de norburg ring hay gente así que nada puede que nos topemos con gente puede que no pero nada a darle un poquito de caña me gustan esas llantas me gusta el auto en general pero nada habrá que ver está en automático supongo que porque es automático yo lo voy a llevar con las levas porque me gusta creo que los rosé tiene torque acelera bien a ver no es el auto que quería haber agarrado quería haber agarrado el gtr no creo que este auto le compita a la gama de lo que es el gtr si parece ser más lujoso dar más más cositas que un gtr pero bueno a ver porch 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 pero esto tiene daño porch ya no me gustó y no sé qué atracción tiene esta cosa no me gusta no saben yo choco mucho no se preocupen me va a hacer un vehículo que no lo conozco no no es para exigirse al límite cuando vas a probar un auto el día que vayan a probar un auto para eso existe aceto corsa para agarrar un auto por primera vez y darle palo un feedback bastante elevado creo estación trasera esta cosa es complicado ver por eso odio probar un auto y salir a grabar vídeos pero nada lo voy a ponerme da igual da igual que vean cómo es la prueba como es mi primera vez con el auto además hace mucho que no corro en este circuito y las físicas de la seto no me las acuerdo del todo tampoco se crean ah Edison es como la vida real bueno digamos que sí lo que si fuera a probar este auto esta sería mi velocidad tope de hecho lo llevaría en un cambio más lo llevaría así si lo fuera a probar responde bien a ver acelera rápido me gustaría ver su velocidad máxima y su aceleración después en la recta me freno y le pegó un acelerador a ver qué onda no le gustó no le hizo mucha gracia una tercerita baja aquí es un auto que no le gusta mucho los rebajes o no le gusta que le sueltes el acelerador en segunda no, no le gusta que le sueltes el acelerador porque PSP tardeo ese pistoneo según yo eso es malo por un motor pero como el auto no es mío ahí lo pasé ahí lo hice llegar al límite planchazo entré muy rápido a la curva se fue ahí yo soy mal piloto no es un mal coche mal auto, mal coche me revienta tanto la cabeza los españoles a veces no es por mal pero te acostumbras tanto a a las palabras que dicen ellos que se te terminan pegando a mí los acentos por ejemplo se me pegan muy fácilmente y malas palabras que me gustan así que las estoy usando siempre y bueno además la mayor parte de mis suscriptores son españoles ¿y ese ruido? creo que se jugó un poquito el audio el juego la mayor parte de choques 130 en tercera mi auto no levanta esa velocidad en quinta bueno, la vuelta el gol también es mil a ver, tengo que hacer una vueltita en el gol un día esto que tardea no es mal auto es un vehículo que si tuviera el dinero igual me lo compro o no sé para esta gama de precios no sé en qué en qué precio estará este auto y con qué auto o con qué vehículo compite directamente estaría bueno averiguarlo o hacer una serie en el canal con los autos que que compiten en gama precio en el Assetto Corsa y probarlos supongo que este con el GTR por ejemplo no compite ni de broma y menos con el mismo pero creo que raspa abajo se siente bien se maneja bien es un auto que pinta que responde muy bien y tiene pinta de ser muy cómodo porque no te pega patadas al volante la suspensión tiene pinta de ser bastante suave y la dirección es muy buena muy precisa hasta que yo a veces lo sobreexigí demasiado al pobre auto porque me olvidé que esto no es un un auto de carreras es un auto de de calle y está bueno está bueno un auto para viajar o algo así está bastante bueno ven acá lo sobreexigí demasiado ahí lo llega al límite el auto voy acá también o sea esto que estoy haciendo yo en la realidad me estaba ajustando a los auriculares me fue la por no prestar atención o sea ahí ahí son cosas que siempre les digo yo hago estas tonterías en youtube y demás pero no las hagan la realidad no salgan a agarrar un auto y a no prestar atención a lo que están haciendo a ver voy a probar la velocidad máxima en la recta me voy a chocar de frente contra la barrera así que no se preocupen por eso porque pues hay gente que me viene en los comentarios y me dice el otro día me decía uno en directo cuando estaba en el convoy no estás roleando lo que es la conducción y no sé qué más yo lo ganeé digo tú no ves que vamos en un convoy y la idea es que ellos la pasen bien y yo que él lo haga lo más rápido posible para no interferir no me venga a decir cómo tengo que conducir eso me pasa por darle demasiado palo al auto eso me pasa por no jugar hace mucho tiempo el acento lo mismo lo mismo el counter hace mucho con un juego o sea 2 vs 2 sí pero competitivo buff tenía que haber hecho dos o tres vueltas antes de grabar el video pero nada vamos a ver gracias si está este auto sí no sé qué anda qué raro no toparme con nadie es automático lo podemos parar pero así que acelera eh los dejo les dejo los dos medidores entonces pese a que yo mire el real porque sé por experiencia que hay gente que ve los videos en el celular y no veo un carajo entonces les dejo demasiado a veces es el buen auto eh a mi no no es que me guste estéticamente pero bueno el interior es muy bonito eh bueno está bueno está bueno un poquito de pasto demasiado rápido también buen auto buen auto uh chicos por las dudas alguien conoce algún mod de un volkswagen gol g5 o g6 porque me encantaría probarlo eh que estuviera tipo estándar así porque sé que el el los g5 y g6 1.6 desarrollan 100 caballos algo así estaría interesante probarlos son autos muy comunes de acá de américa latina me gustaría pegarles a ver que tal que tal que tal logrados están acá en en el aceto corsa porque si que me sé la estabilidad que tiene un gol mejor que nadie prácticamente creo que hay un drop de fps es normal en el aceto corsa en spa hay una parte que uff toma en spa hay una parte que siempre me pega un buen tirón de fps a ver si se ponía acostado o algo así pero buen auto buen auto se maneja bien vamos a dar otra vueltita y encerrar el video no 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 se debe haber girado un poquito más la dirección yo medio dormido medio cansado no se si me notan medio así me levanté temprano hice un directo de dos horas tuvo pesadete el día si después quieren saber qué día grabé esto fue el día que jugamos ats con juan lo que hace ese ruido buenas chicos como están aquí Edison Suárez en un nuevo video de aceto corsa que es un juego que no subo hace muchísimo tiempo y de hecho hace mucho tiempo que no subo un video estoy solo en los directos y no puede ser y nada hoy toca un video que se suben a muchísima más calidad que los directos obviamente y nada para el día de hoy traemos el Porsche Panamera Turbo no me acuerdo que motor trae este auto pero podría dejar en la descripción más o menos este los las características que tiene una cosa que quiero que vean al lado de un auto de calle el tamaño de esas cubiertas si es un auto ya es un sedán y ahí tiene todo el control del aire acondicionado todo está muy bonito a mí no es que sea mi auto favorito pero bueno pues tiene buena pinta vamos a ver y en el mítico circuito de Nürburgring hay gente así que nada puede que nos topemos con gente puede que no pero nada a darle un poquito de caña me gustan esas llantas me gusta el auto en general pero nada habrá que ver está en automático supongo que porque es automático yo lo voy a llevar con las levas porque me gusta creo que lo rocé ahí tiene torque acelera bien a ver no es el auto que quería haber agarrado quería haber agarrado el GTR no creo que este auto le compita a la gama de lo que es el GTR si parece ser más lujoso tiene más más cositas que un GTR pero bueno a ver a ver a ver a ver a ver a ver porch 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 pero esto tiene daño nada porch ya no me gustó no sé que tracción tiene esta cosa pero no me gusta no saben yo choco mucho no se preocupen me va a hacer un vehículo que no lo conozco no no es para exigirse al límite cuando vas a probar un auto o el día que vayan a probar un auto para eso existe acetocorsa para agarrar un auto por primera vez y darle palo un feedback bastante elevado creo que estación trasera esta cosa es complicado eh por eso odio probar un auto y salir a grabar videos pero nada lo voy a poner me da igual que vean como es la prueba como es mi primera vez con el auto además hace mucho que no corro en este circuito y las físicas del aceto no me las acuerdo del todo tampoco se crean eh Edison es como la vida real bueno digamos que sí si fuera a probar este auto esta sería mi velocidad a tope de hecho lo llevaría en un cambio más lo llevaría así si lo fuera a probar responde bien a ver acelera rápido no se siente bien me gustaría ver su velocidad máxima y su aceleración después en la recta me freno y le pego un acelerador a ver que onda no le gustó no le hizo mucha gracia una tercerita baja aquí es un auto que no le gusta mucho los rebajes o no le gusta que le suelte ese acelerador en segunda no le gusta que le suelte ese acelerador porque PSP tardeo ese pistoneo no sé según yo eso es malo por un motor pero como el auto no es mío ahí lo pasé ahí lo hice llegar al límite planchazo entré muy rápido a la curva se fue ahí yo soy mal piloto no es un mal coche mal auto mal coche me revientan tanto la cabeza los españoles a veces no es por mal pero te acostumbras tanto a a las palabras que dicen ellos que se te termina pegando a mí los acentos por ejemplo se me pegan muy fácilmente y malas palabras que me gustan así que las estoy usando siempre además la mayor parte de mis suscriptores son españoles ¿y ese ruido? creo que se fugió un poquito el audio el juego vamos para de choques a 130 en tercera mi auto no levanta esa velocidad en quinta bueno la vuelta el gol también es mil a ver tengo que hacer una vueltita en el gol un día esto petardea no es mal auto es un vehículo que si tuviera el dinero igual me lo compro o no sé para esta gama de precios no sé en qué de precios estará este auto y con qué auto con qué vehículo compite directamente estaría bueno averiguarlo pero